Durante su discurso de bienvenida en el almuerzo ofrecido al más alto mando político de Cuba, Raúl Castro, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dejó en claro que al país le alegra el bienestar del pueblo cubano. A partir de entonces, Cuba y México estamos construyendo una agenda bilateral, amplia y moderna. Trabajamos para alcanzar mejores intercambios culturales, académicos, deportivos y artísticos al tiempo que fortalecemos nuestras relaciones económicas, turísticas y de cooperación para el desarrollo. A la recepción que se realizó en la Quinta Montes Molina, asistieron políticos nacionales, estatales y municipales como parte del protocolo de bienvenida. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que se trabaja en todos los ámbitos de intercambio con la isla. México, como lo ha hecho durante décadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una vez más, votó en favor de la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Hay que decirlo con toda claridad, queremos que a Cuba le vaya bien, que toda su gente tenga mejores oportunidades para elevar su calidad de vida. Por su parte, durante su intervención, el presidente de Cuba resaltó que se seguirá trabajando para estrechar lazos entre ambas naciones. Agradezco sinceramente a las emotivas palabras del presidente Enrique Peña Nieto, que reflejan su voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones entre Cuba y México. Y dejo claro que México cuenta con el apoyo de su gobierno y de los venideros. Deseo a todos los mexicanos el futuro de paz, desarrollo, bienestar y prosperidad que merecen por su gloriosa historia y su vocación pacífica y solidaria. Cuenten siempre con la amistad sincera y profunda del pueblo y el gobierno actual y los futuros gobiernos de Cuba. Ambos mandatarios concordaron sobre la importancia de mantener el acercamiento entre sus países para mejorar la economía de sus ciudadanos. ¡Gracias!